Yucatán se distingue por ser el estado más seguro de México y por ello el gobierno de Mauricio Villadosal durante este primer año ha impulsado estrategias para reforzar los niveles de seguridad que permitan al mismo tiempo atraer inversiones locales, nacionales y extranjeras que generen más y mejores empleos para los yucatecos. Una de las estrategias que van dirigidas a mantener y elevar la seguridad en el estado es Yucatán Seguro, la cual con una inversión mayor a los 2.600 millones de pesos contempla la instalación de 3.527 nuevas cámaras de vigilancia en diversos puntos del estado y mil nuevas cámaras vecinales adicionales. Asimismo, dicha estrategia que también comprende la instalación de 119 arcos carreteros en nuestras fronteras, entradas y salidas de los municipios para que en conjunto con los 100 actuales sumen un total de 219 puntos estratégicos con tecnología de lectura de placas para vigilar las entradas y salidas de vehículos a Yucatán. A este sistema de seguridad se suma la adquisición de seis drones de alta tecnología y un avión especializado en vigilancia, esto con el fin de estar siempre un paso adelante de la delincuencia y sobre todo para que contribuya el cuidado del estado con equipamiento de alta tecnología por tierra, aire y mar, ya que también se adquirirán cuatro embarcaciones especializadas para proteger la costa. Notivision